Claro, pero cuando no compites con nadie se te puede exigir ninguna. Cuando compites, entonces lo tienes que demostrar. Para ser ministro no te piden ni unos estudios determinados, ni una titulación, ni un examen de ingreso. No te piden nada. Claro, esto vulnera los principios ya de la seriedad. Es decir, esta es la única profesión en la que alguien peor cualificado puede estar al mando de todos los bien cualificados. Correcto. Yo esto no lo podría entender nadie, ni nunca. Es decir, Fernando, tú y yo dirigimos pequeñas empresas. Desde luego yo tengo claro que este tipo de personajes conmigo no estarían en una empresa. ¿Por qué? Me voy a explicar, no es por una cuestión de ideología, sino porque creo que hay 100 millones más capacitados que ellos. Y yo lo que busco es al mejor capacitado. Y para eso hay que obedecer al principio de libre competencia, a la transparencia, no a la dedocracia. La dedocracia era algo yo creo que abandonado ya. Pero no, seguimos con ello.